Hola amigos, te invito a ver este video y que me dejes tu comentario, que vas a editar tu comentario de cual sería el perro ideal para mi Bueno, así es de que, no te olvides de dejar tu comentario y no te pierdas el final de este video Ma, ma, señor, ma, que ya aquí me ando todos mis amigos con su perro, yo debería tener un perro, ¿no? No, no deberíamos tener perro Sí, ma, compremos un perrito No, compremos, primero no hay plata, segundo un perro en un apartamento, no, no, no Sí, ma Ay, ahí está, yo busco uno bien bonito para un perro, ¿no? No, 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 qué perro, no, 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 no Ay, ma, por favor ¿Quién se va a hacer cargo de él después? ¿Yo? Sí, cómo no, los primeros días sí lo saca y todo, y ya después me toca a mí, ¿no, mijito? No, ma, yo siempre saco unos perros No, ¿cuál es perro? Si ni siquiera hemos tenido perros Sí, ma, por favor No, señor Yo voy a mirar unos y tú después me dices, ¿sí o no, bueno? Yo no tengo plata para comprar perros, chupito No, yo le voy a adoptar aquí a un panes y a unos perros así para adoptar buscando casita Bueno, bueno, ok Bueno, vamos a ver Este Esperate Esperate Quito Ya voy a desahogar Esperate 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 No, muy grande, muy grande Este Perrito, perrito Espera, ¿qué se hizo? Perrito ¿Donde estas? No, ya esta muy pequeñito Y ahora Este No, que hizo este perro No, ya esta muy destrozado Entonces Este ¿Estas listo? No, no Muchos pelos No Ya esta muchos pelos Esta muy peludo Última acción Con este Ese perro Llegado Ah Chiste No 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 No, ya esta muy ruidoso Hola amigos Si te gusto este video No olvides Dejame tu like Y tu comentario Tu comentario A ver cual Será el perro ideal para mi Bueno Eh Muchas gracias a todos Por seguirme Por compartir mis videos Y por disfrutar Seguir disfrutando de estos proyectos Bueno Un saludo muy especial Para Daniela Y Santiago Allá Desde Vista Hermosa Que me escribieron Muy lindos sellos Un saludo muy especial Para ellos Eh Un saludo también Para Fernanda Que está cumpliendo años Bravo, bravo Bueno Feliz cumpleaños Que mi Dios te bendiga Que te llene de mucha salud Y de mucho cariño Bueno Un abrazo muy especial Y hasta la próxima Chao